ya nos vamos a despedir de nashley porque ya no hay con nosotros y ya nos cambia por alguien más busca miki más mía te cansaste de hacer esto wow que y cuánto tiempo te tomó a serlo miren está hecho de puros legos como cuántos legos tendrá esto este ya se rompió como no como guardas lego 10 millones crees yo creo que sí que vemos esto es 2,699,000 legos si? wow 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 mira mami a tu legos mira esta casita mía está bonita no tengo las novedades no pero pues no luego tienes todo ahí por aquí por allá mira esta ven wow está padre este es de Ghostbusters o no? Ghostbusters? creo no 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 es como una rana mira esta casa de que es? esta es Hocus Pocus no no es de Hocus Pocus no es Hocus Pocus quien sabe que es esto? es Hocus Pocus mami ah bueno bueno a ver a vos está esta ah! Gru! que le pasó a Gru? Gru? ese se parece al Forky no no pero malo no este es Gru no Gru? este es Gru mira el orange es Gru? ok a ver vamos a ver este si es Harry Potter este es de Harry Potter sí este si es mami mira dice aquí este es de Harry Potter dice aquí mami Harry Potter ah mira un carro un Chevrolet oh si una montaña rusa no espera estos son muchachos y compared to that muchachos wow no encontraste nada de casitas de niñas yo quiero ver donde están los de las niñas aquí esta ese es que le gusta a papi los del Spiderman y todo eso casi ya encontramos a Forky miren que bonito se ve el Forky wow este es el que yo quería ver mira las princesas están en su carruaje y su el globito me gustó el globito mira está bien hechecito wow Katie este es el de la princesa es la princesa es la princesa no parece la princesa es la princesa yo que andaba ya bien a gusto ahí contigo ahorita te cargo mi amorcito hermoso ay mi chiquita que estas viendo mira este o este son como para la bebé que yo creo que estas piezas si las puede jugar si porque están las grandes mira la mickey mouse love house no esta es Daisy Daisy pues pero es de mickey pues el mickey mouse love house ay el Snoopy este es el que tengo que estar bien padre no es como un barbie y lego house ajá no se me figura como las pockets no que se llaman las pockets lollipockets algo así se llamaba de Gabby's Doll no no ah no 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 me acuerdo mira la cocina esta bien bonita yo quisiera ver que tiene adentro mira tiene escaleras tiene escaleras adentro tiene arriba tiene un barbecue las luces y este que es mira la rosa que esta atras allá mira en su cristal esta es una escuela mira oh las clases adentro tiene pizarro maestra tiene mira su escritorio oh ya todo tiene muchas cosas adentro ah si esta tiene un bus ay de ida no es un no es un bus es donde bañan a los perritos oh tiene la regadera adentro mira 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 wow oh ya viste en el en el vidrio ajá es increíble mía que haces vente miren cuantos legos hay aquí de todos los tamaños y colores y sabores y todo estas florecitas wow mira se ven bonitas lo venimos a ver porque ellas ya tienen muchos legos y luego los andan tirando por aquí por allá mi gordita ni la tarda mi chiquita aquí hay tanta cosa para ver pero imagínense en que tiempo haríamos algo así esta padre ese no? si te gusta no? ah bueno no había visto el changuito